El tratamiento que le damos reduce hasta un 25% el sol. Mire, me permite mostrarle a esta muestra. Elaborado a base de vinos de mesa, vino tinto y vino blanco. Vino tinto con romero. Se recomienda lo que es para carnes rojas, terneras, cerdo, res, pastas, etc. Va perfectamente para la carne asada. No me gusta. Mire, me gusta oler esta, por favor. Le digo a Le para que vea que las especies... Mire, por favor. Este es vino tinto con romero. Al momento de estar marinando, de estar sazonando todas las especies, si bien tenemos cortos, ya no hay necesidad de estar buscando lo que es. A ver que le aventamos, a ver que le por... Las especies son separados. Muy bonito. Sal, sal desorgánica, espumel. Muy buen producto, él nunca lo había visto. Gracias. Gracias, igualmente. Tamarindo. Pues como pueden ver, hay mucha artesanía. Artesanías de bronce. Moños. Tengo de estos más chiquitos que le cuestan a 35, 3 por ciento. Estos van bien igual. Estos van bien igual. Ya, como este de botito a 40. ¿Ves? 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 Este también es a 40. Tiene la letra sobre salida. Ah, por eso. Este es un de 40. Este es un de 40. Este es un de 50. ¿Mejor eres? ¿Ves? ¿Ves? Los que hemos ido comprando. ¿Tiene por qué? Este número se tiene. Ah, este 40. A donde vamos, siempre llevamos. Lleva uno. Sí. Y ya tenemos uno de león, pero queremos. Mira que compramos ese de la... Es como cuadrado, así como estos cuadrados. Tenía así como el logo de la feria, ¿no? Es como el logo de la feria, ¿no? Pero por eso quiere uno de... A ver, pues... Ah, es que esto tiene que formular la feria, ¿no? No, no es un logo por eso. Es que ahora uno acumula diferente. ¿Tiene un logo de la feria? Es que está como... Está bonito ese de la... Tiene el festival del logo, tiene... Sí, ahorita. Tiene... De lo que... Es que ya en muchas partes, en el nombre ponen así como dibujitos que es lo que... De cada municipio que... O ciudad. Sí, sí. Esos lugares típicos.